El Instituto Costaricense de Turismo, la Agencia de Desarrollo Gatsur y el Incae se convirtieron en aliados importantes de OBOP Cotobrús y sus cuatro rutas de reactivación económica. De esta manera se potencializa a OBOP como un proyecto que comparte una línea de alto nivel binacional y convierte al Cantón y a la región Brunca en un destino con alto potencial turístico. Como parte de los esfuerzos se tendrá la visita de Marta Venegas, consultora internacional, quien es mundialmente reconocida por ser la diseñadora de la Ruta del Tequila en México, Caminos de Nayarit, Pueblos Mágicos en Chile y que actualmente está trabajando el Círculo del Café en Chiriquí. La profesional visitará Cotobrús para realizar un diagnóstico del Cantón. De acuerdo con la vicealcaldesa Ivette Mora, este es el resultado de un trabajo de meses, detalló que comenzaron a sumar actores desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la misma municipalidad, por lo que van a seguir enfocados en convertir al Cantón en una ruta de desarrollo basada en el turismo y la biodiversidad que los caracteriza. ¡Gracias! ¡Gracias!